El reconocimiento de la responsabilidad penal internacional en la que incurre quien comete un crimen de guerra debería haber ido acompañada de la creación de un tribunal penal internacional con competencia para enjuiciar a cualquiera de sus responsables. Pero la realidad dista mucho de ser esa y la creación de una jurisdicción penal internacional de carácter permanente, general y universal sigue siendo una de las asignaturas pendientes del derecho internacional. Aunque desde antiguo y pensando en quienes cometen crímenes internacionales se ha venido hablando de la necesidad de crear un tribunal penal internacional, la comunidad internacional nunca se ha mostrado suficientemente comprometida con esta idea, sino que durante mucho tiempo ha preferido la utilización de tribunales penales internacionales ad hoc para enjuiciar a los responsables de la comisión, entre otros, de los crímenes de guerra cometidos en determinados conflictos internacionales. Lo hizo tras la segunda guerra mundial con la puesta en marcha de los tribunales de Nuremberg y Tokio y volvió a repetir esta forma de actuar en relación con los crímenes cometidos en dos conflictos armados desarrollados en la década de los 90 del pasado siglo, el de Yugoslavia y el de Ruanda, con la creación por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas del Tribunal Penal Internacional para la Yugoslavia en 1993 y del Tribunal Penal Internacional para la Ruanda en 1994. El establecimiento de tribunales ad hoc no es la única opción alternativa a un tribunal penal internacional permanente. Los tribunales mixtos, creados por un acuerdo entre un Estado y la Organización de las Naciones Unidas, como es el caso del Tribunal de Sierra Leona o el del Líbano, o la creación de cámaras judiciales dentro del sistema judicial o la estructura judicial de un Estado, el caso de las cámaras de Camboya, figuran entre las alternativas. La creación de un Tribunal Penal Internacional Permanente fue alentada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992 y en 1998 se adoptó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional que entró en vigor el 1 de julio de 2002, lo que hizo que la Corte fuera una realidad al año siguiente y que en 2004 iniciara sus actuaciones. Actualmente el Estatuto cuenta con 124 Estados parte, pero entre ellos existen ausencias destacables, como es el caso de Estados Unidos, de la Federación Rusa, de China, de Israel, de Afganistán o Siria. Contamos, por tanto, con un Tribunal Penal Internacional Permanente cuya sede se encuentra en la haya, pero cuya competencia ni es general ni universal. Dadas las limitaciones con las que ha surgido la Corte Penal Internacional, las posibilidades de que esta juzgue a quienes cometen crímenes de guerra está condicionada, salvo que la situación haya sido remitida a la Corte por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por los siguientes factores. En primer lugar, es necesario que estemos ante crímenes cometidos después de la entrada en vigor del Estatuto. En segundo lugar, esos crímenes deben haber sido cometidos en el territorio de un Estado parte o por nacionales de uno de los Estados parte. En tercer lugar, es necesario tener en cuenta que la competencia de la Corte es complementaria de las jurisdicciones nacionales y, por lo tanto, la Corte no podrá actuar si algún Tribunal Nacional está investigando o enjuiciando esos crímenes. Además, es necesario tener en cuenta que los asuntos se someten a la Corte a través de unos mecanismos determinados, bien por remisión del Consejo de Seguridad al fiscal o de un Estado parte o bien como consecuencia de la actuación motu proprio del fiscal una vez que ha recibido una autorización determinada sobre la comisión de crímenes de guerra y siempre que cuente con la autorización de la sala de cuestiones preliminares. Por último, es también necesario que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas no solicite a la Corte que suspenda o no inicie sus actuaciones en ese caso. En las situaciones sometidas a la Corte Penal Internacional y en los casos que las acompañan, son generalizados los supuestos en los que se ha acusado a personas de la comisión de crímenes de guerra. La mayoría están relacionados con violaciones graves del artículo 3 común de los Convenios de Ginebra de 1949, como es el caso de los atentados contra la vida, la integridad corporal y las torturas o están también relacionados con violaciones graves de otras leyes y usos aplicables en los conflictos armados internos, especialmente los atentados contra la población civil, contra edificios y personal protegidos por dichas normas, los saqueos y la destrucción o apoderamiento innecesario de bienes del adversario. Si bien los menores pueden ser víctimas de estos crímenes, es necesario destacar que a ellos se ha unido el que es por excelencia el crimen de guerra de la infancia y la adolescencia, el reclutamiento y el uso de menores de 15 años en el desarrollo de las hostilidades. La Corte Penal Internacional ha tratado de este crimen en dos de las 10 situaciones que le han sido sometidas hasta el momento y en cuatro de los 24 casos investigados o enjuiciados por la Corte. En la situación relacionada con la República Democrática del Congo, tres fueron los acusados de cometer este crimen, aunque por el momento solo ha sido condenado uno de ellos. En la situación en Uganda, la acusación relacionada con el uso de niños soldados se ha efectuado contra quien en su infancia participó en el desarrollo de las hostilidades y que de víctima ha pasado, por tanto, a convertirse en victimario.